Como siempre que nos mandan a hacer una maniobra en un acondicionamiento, tendré que observar cómo están las isletas con respecto a nosotros. En este caso podemos ver que tenemos a ambas isletas frente a nosotros. Entonces, para hacer la maniobra de cambio de sentido, no nos queda más remedio que dar la vuelta a todo, a las dos isletas. Tenemos que tener en cuenta que al circular por poblado podemos hacerlo por el carril que convenga a nuestro destino. Ya os digo que esta maniobra es bastante difícil de hacer bien si con anterioridad no se ha practicado lo suficiente. Fundamental, colócate a la derecha antes de abandonar el acondicionamiento. A por el carnet. Fundamental, colócate a la derecha antes de abandonar el acondicionamiento.